El cáncer de cuello uterino tiene cura y está en nuestras manos. El cáncer de cuello uterino se genera de la infección por el virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma humano la vamos a encontrar con el inicio de nuestras relaciones sexuales. Y la persistencia de la infección viral va a generar a nivel del cuello uterino cambios llamados lesiones premalignas, que si no las identificamos a tiempo se van a convertir en cáncer. Solo un pequeño porcentaje de pacientes, de todo este gran número de gente que inició relaciones sexuales, va a lograr hacer lesión premaligna y cáncer. Entonces, con la estrategia de vacunación podemos evitar la infección y aparte tenemos que seguir haciendo prevención secundaria, que es identificar las lesiones en un momento adecuado para darles tratamiento.